¿Y cómo has sentido, cómo has preparado el personaje? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, yo siempre intento trabajar con la verdad. Quiero decirte que yo soy una... y creo que en Langa también. Buscamos la verdad y el momento por los que pasa el personaje desde dentro. Lo que te pasaría a ti como ser humano, le pasa al personaje si estuvieras en esas circunstancias. Y yo en esas circunstancias, con ese marido, con un señor rico, que de pronto me dice oye mi vida, que me voy a dedicar a repartir esto, yo no es que le odie, yo es que le digo gilipollas. Y luego después le llevo al médico y luego después, claro, pero no es porque yo sea mala ni buena, es porque me parece que a mi marido le está pasando algo. Porque no es una cosa general, ni hay una crisis, ni se ha movido el gobierno, ni ha caído nada del cielo, sino que hoy aparece de una manera, estoy acostumbrada a una vida, estoy acostumbrada a un señor.